Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Plugin. Bueno, pues después de tanto tiempo sin subir un vídeo, vamos a continuar con este canal. Me he decidido a subir este vídeo, que nos ha pedido un visitante que revisemos su web, a ver qué tal está. Así que nada, espero que les guste este vídeo y que disfrutemos todos juntos. Y bueno, pues si tienen cualquier duda, idea o lo que quieran añadir a este vídeo, no duden en dejarlo en comentarios para que podamos aprender todos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con esta web de este usuario que nos ha pedido que revisemos. Y lo principal que veo es que tiene añadidas las tres W, ¿no? En este caso, es a gusto del usuario decidir cómo se va a mostrar el dominio en las búsquedas de Google. En este caso en la caja de URLs. Y a mí, bueno, personalmente, personalmente me parece más estético que no aparezca las tres W. Bueno, pero esto es a gusto de cada uno. Incluso es importante que haga redirección, porque hay mucha gente que simplemente busca el nombre de nuestro dominio. Ya no ponen tres W, etc. Así que vamos a ver si hace redirección. Esto es importante. Vamos a quitar esto. Y vemos que, vale, funciona perfectamente. Así que no hay ningún problema en este caso, ¿no? Vamos a ver la web. La web parece que... No estoy muy seguro, pero parece Divi. Lo que es el tema, no lo sé. Lo podemos comprobar, ¿eh? Vamos a darle a ver código fuente de la web. Vamos aquí... Vamos a... Sí, ya lo tenía puesto. WP Content. Vamos a ver. Dem. Este puede ser tu tema de la web. Vamos a ver si es un tema de WordPress. Y parece que sí, ¿no? Que es un tema. Así que, bueno, pues la verdad que no conozco este tema. Pero, bueno, si a ti te va bien, estupendo, ¿vale? Así que parece gratuito. Parece mucho el tema, el esquema, ¿no? Que es uno de los mejores temas de WordPress. Y, bueno, pues está bien. Luego, lo que me llama mucho la atención es el super cajón de texto de anuncio de AdSense. Esto es una caja de texto de... Esto es un bloque nuevo, ¿no? De AdSense. Que es... Que llama mucho la atención, ¿no? Que yo creo que funciona mejor entre artículos, ¿no? Sobre todo en artículos que tengan descargables, ¿no? Porque eso, pues llega un poco, pues incita un poco al usuario a cliquear, ¿no? Y eso es lo que nos da la comisión de Google, ¿no? En este caso, yo lo que veo es que la posición está demasiado arriba, ¿no? Y esto lo que incita es que el usuario, si nos visita aquí, se va a creer que esto es algo, ¿no? Le saldrá un anuncio referido a él y lo va a pulsar y se va a ir de nuestra web. Se va a ir de nuestra web. Y eso no nos interesa, ¿no? Sobre todo en la página de inicio es súper importante que se mantengan en la web, que la visiten y que interaccionen entre los artículos, ¿no? Entonces, no es recomendable, en todo caso, sobre todo, a principio de la página de inicio, no en los artículos. En los artículos sí que es interesante a lo mejor añadir algún anuncio, algún bloque de anuncio. Pero aquí en el inicio no creo que sea... Bueno, además que esto nos añade una carga, una carga de velocidad, ¿vale? Luego vemos la velocidad, cómo te carga la home. Así que, bueno, vamos con... Bueno, el menú está bien, supongo que será responsive tu web. Y, bueno, vamos a ver aquí, veo que tienes aquí bloques de post. Post, 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 post. Vale. Y vemos aquí anuncio. Esto es de redes sociales. Y esto está como un poco desordenado. Luego aquí otro anuncio. Este anuncio de afiliación de Amazon, que parece que... Ahora has cogido la propia página web, ¿no? Es de... No tienes ningún... No me marca aquí los plugins. No tienes plugins en la de Amazon, ¿no? Bueno, yo recomiendo... Hay dos plugins de Amazon para poner enlaces de Amazon para ganar comisión. Uno se llama Container, que es bastante bueno. Lo único que no se adapta geográficamente por si tienes usuarios de diferentes países. Siempre se va a poner el precio de un sitio en sí. No se actualiza. Eso no es bueno. Pero es muy... La verdad que es muy buena. Te marca, te hace unos diseños mucho más bonitos que esto. Y luego la otra, que es muy famosa, es AWP. ¿Vale? Es un plugin fantástico. Que os recomiendo. Lo tengáis. Y si queréis ganar comisiones con Amazon. Y bueno, aquí vemos el texto martillo, ¿no? El famoso texto para que te lea Google, para posicionar. Y nada más. Tienes aquí poquito. Aquí tendrías que poner algo sobre, pues a lo mejor, o los mejores artículos. O tienes que poner aquí algo más, ¿vale? Queda aquí muy vacío. Por lo menos una descripción de tu web también. Sería mejor aquí unos enlaces de tus mejores artículos y aquí una descripción de tu web. ¿Vale? Para que... Supongo que esto es el footer o esto es el footer, ¿no? Bueno. Hay que añadir más, ¿eh? Aquí contacto, aviso legal, etc. Todo esto hay que ponerlo porque lo lee Google y le gusta. Le gusta que tenga... Bueno, lo tienes aquí. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, pues es importante que esto se repita en todas las páginas. Yo, viendo esto, le añadiría más texto, ¿vale? No así, de este modo, porque si no el usuario cuando te visite se va a ir porque se va a aburrir con esto. ¿Eh? Los textos tan largos. Esto sí es verdad que tendrías que darle aquí un espacio, ponerlo más bonito un poco. Añadiría más texto, ¿vale? Con H2. Por ejemplo, esto. Supongo que esto será un H2. Bueno, lo podemos ver. Vamos a ver. Sí. A ver, si lo tenía abierto. Vamos a ver. A ver, aquí lo tenemos. Bueno. Tienes aquí H2. Sí. Lo que decía, H2, H2, madrenas. Vale, el H1. Vale. Esto te lo cuenta con un H3. Vale, yo lo que haría sería lo siguiente. Pones aquí un título en H2, H1, si quieres. Mejor H2. Y pones aquí un texto. Un texto, pues, muy corto, ¿no? Serían dos líneas de lo que es tu web, ¿vale? Porque es lo primero que va a leer Google, ¿vale? No solo con la meta de descripción que habrás puesto, supongo, con el Yoast. Sino también ponerlo aquí. Un texto con tus palabras clave. Puede ser videoreceptas, tipos de comida, alimentación para bebés. ¿Vale? Que contenga lo que tienes aquí, que lo contenga aquí en forma de texto. Muy pequeño, ¿vale? Y en vez de poner aquí todo este mogollón de artículos, lo separaría un poco por categorías, ¿vale? Las categorías que tienes, que aquí tienes muchísimas. Intenta hacer un estudio de cuáles son las categorías que más te visitan o cuáles son los bots que más te visitan para potenciarlo, ¿vale? Poner, por ejemplo, la categoría que es más importante, ¿no? Poner una descripción de esa categoría, ¿vale? Por ejemplo, no sé, bebidas. Por ejemplo, ¿eh? Yo no digo que sea esta la mejor. No sé cuál, vídeo de recetas, ¿no? Pues pones vídeo de recetas y pones en esta categoría vamos a hablar sobre las recetas en formato vídeo, etcétera. Un texto bien hecho, ¿vale? De dos líneas, muy cortito. Pero que ponga un H2 con la categoría y con un texto, ¿vale? No pongas enlace, no pongas enlace de la categoría con H2, ¿eh? Y pones los artículos. Pones cuatro artículos, por ejemplo. Luego pones otra categoría, carnes, carnes. Aquí vas a encontrar artículos sobre la carne, etcétera, ¿vale? Y pones aquí cuatro artículos. No hace falta que pongas tantos. Lo importante es que tu web tenga un poquito más de texto, ¿no? Porque los extractos no los cuenta tan bien Google como puede ser una descripción de categorías por H2, ¿vale? Además que eso añades más opciones para que te busque el usuario. El usuario te va a buscar por esto, que necesita esto, ¿sí? Y los artículos, a no ser que lo escribas exactamente, pues no te va a encontrar, ¿vale? A no ser que ganes mucho posicionamiento, ¿vale? Pero he visto que no tienes todavía posicionamiento. Así que optimiza más los títulos H2, ¿eh? Que tiene mucho poder en Google. Y luego, bueno, pues el texto ancla ese que has puesto, enorme. Que lo tienes aquí bien puesto, ¿vale? Pues perfecto, ¿vale? Pon localidades, comunidades que funcionan muy bien en Google para buscarse. Me refiero a que mejores... Si vives en Valencia, puedes encontrar aquí esta receta, ¿sabes? Añádele un poco de comunidades a este texto. O algo de... Porque eso Google lo ve mucho. Y luego esto, pues hay que mejorarlo un poco. Pero esto no sé realmente cómo es. Como tienes así. Y esto... No me va mucho, ¿vale? Si lo pones a lo mejor por el medio de la web, perfecto, ¿vale? Pero aquí en el principio es que se te va a ir la gente. Se te va a ir. Y no queremos que se nos vaya de la web. Lo que queremos es que naveguen y que vean nuestros anuncios también. Y luego que los cliquen, claro. Pero primero que naveguen, que estén en nuestro canal. Sobre todo en Home, es importante. No podemos poner aquí una llamada de atención que esté fuera de nuestro canal web. Aunque ese clic nos cueste un... Nos dio un dinero. Pero estamos perdiendo más. Luego también edita este bloque de anuncios. Yo lo que haría es edita el botón este. Y creo que tienes... Tu color es como verde, ¿no? Pues intégralo. Ponlo del mismo color, ¿vale? Para que no llame tanto la atención y que se difumine con el resto de la web. Y bueno, vamos a ver un artículo. A ver cómo lo tienes. Bueno, el artículo está muy bien, ¿eh? Está... Veo que no tienes widgets, que está orientado para la versión móvil. Si ves que tienes muchas visitas en escritorio, es importante poner aquí un widget de redes sociales, una llamada de atención de suscripción, etc. ¿Vale? Es importante. Sobre todo los dos espacios de aquí son muy importantes en versión de escritorio. Y en versión móviles también, ¿eh? Incluso en versión móviles, si ponemos aquí un widget, esta parte la van a ver. Pero vemos que tú te has ahorrado con eso, te los has quitado. Que sí es verdad que es un poco estrecho, ¿no? Es como que aquí hay mucho vacío. No sé si aquí, pues, a lo mejor podrías añadir más anuncios. No sé. No sé bien si te permite esta web. Pero veo demasiado blanco, ¿vale? Por aquí. Está desaprovechado. Podrías ponerlo más grande, que se viera mejor. Las letras un poco más grandes. Luego me da impresión de que esta fuente es distinta a esta. Luego aquí hay otra fuente distinta. Ahí está como un poco desordenado, ¿no? En móviles a lo mejor es divertido de leer. Es menos cansino. He visto en algunos artículos que recomiendan eso, ¿no? Cambiar mucho el estilo. Veo que tienes aquí igual que forma de escritura. Tienes esto. Tienes aquí un H2 seguramente. Luego bloqueo de enlaces. Luego tienes aquí unas comillas y aquí un texto. ¿Vale? Incluso lo que podrías hacer, bueno, es que aquí tienes igual que esto, ¿vale? El código de enlaces está bien aquí, pero funciona mejor aquí. Si lo pones aquí funciona mucho mejor. Te va a dar mucho más dinero, ¿vale? Aquí pon un bloque de anuncio normal. Ponlo normal. Que queda mejor y te va a dar más clics. Aquí funciona más el bloque de enlaces. Aquí funciona más el bloque de enlaces, ¿vale? Funciona a principio y al final, sobre todo. Funciona mucho. Y veo que tienes aquí el plugin tablet pots. Esto, pues, no sé por qué lo tienes aquí al final. A lo mejor no te gusta. Pero esto a la gente le gusta mucho, ¿vale? Para navegar. Porque a lo mejor esto, pues, quiere navegar así. Yo lo pondría al principio, ¿eh? Aquí al principio no queda nada feo. Incluso puedes poner... Si lo único que te interesa es que Google te lea esto, puedes poner en el plugin que te aparezca así automáticamente. Si no te mola mucho, ¿vale? Incluso el color aquí le pondría un fondo o algo, ¿no? Porque no se ve mucho. Las letras aquí, esto no se ve. Está un poco raro. Esto es genial, ¿vale? Esta tabla... Esto es todo un acierto, ¿vale? Esto te va a ayudar mucho al posicionamiento de la web. Esto a Google me encanta. Y esto... Bueno, lo tienes aquí al final. Pero... Lo tienes aquí al final, pero... Claro, es que si ponemos ya esto al principio... A ver, que me pierdo. Si ponemos esto al principio... Luego... No queda mal, ¿eh? Intenta ver... Intenta ver si pones esto al principio. Es que esto es muy importante. Lógicamente, esto es el análisis. Y aquí es donde te va a apuntar la gente después del artículo. Intenta ponerlo un poquito... Un poquito antes, ¿no? Porque la gente... Lo primero que te va a leer es esto, 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 esto... Te lee... Pero ya aquí se cansa y ya quiere navegar, ¿vale? Aquí ya... Ya empiezan... Ya no quieren leer tanto, ¿no? Cada vez somos más... Somos más impacientes. Veo que no tienes tampoco enlaces. Tienes que añadir enlaces. Tienes que añadir algo de más artículos, ¿no? Porque de esta manera, ¿vale? Vas a conseguir muchas visitas. Pero... Mira, aquí tienes un enlace, ¿vale? Eso está bien. Pero tienes que añadir más, ¿vale? Más. Para que la gente te... Navegue por tu web más, ¿no? ¿Qué es lo típico? Pues de repente aquí, después de esta foto, pues pone más artículos que te pueden interesar. Y pones aquí cuatro artículos, ¿no? Los enlaces. Pupupupu. Y lo mismo caen, ¿vale? Y lo mismo caen. Y están... Te da una visita a este artículo. Y también, pues, te da una visita a otro artículo. Y eso es navegación, ¿vale? Y eso te puntúa Google. Y lo ve. Y luego vemos... Bueno, esto ya lo que te he dicho. Aquí hay que añadir cositas. Tienes que añadir una descripción. Y bueno, vamos a ver... La velocidad de tu web. Vemos aquí que te tarda 3 segundos la home. Y bueno, no está mal. Pero intenta... Tienes que intentar reducir un poco el tiempo, ¿vale? Tienes que... Es posible que sea por los anuncios. Porque veo que tienes aquí que metes buena caña. Seguramente sea por este, que este te carga mucho. Es mejor que te vaya a la web muy rápido con pocos anuncios que te vaya lento con muchos anuncios, ¿vale? Te va a dar más beneficios, sobre todo para posicionamiento. Luego el posicionamiento, si quieres añadir más anuncios... Eso sí. Pero ahora al principio yo creo que lo que te interesa es posicionarte antes. Así que bueno, optimización de imágenes y luego los plugins, pues... Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Pero está bien la velocidad... Hombre, lo suyo sería 2 segundos, 2 segundos y medio como mucho. Pero bueno, creo que está bien. La web está bien optimizada. Falta a lo mejor... Contacto... Bueno, lo tienes ahí, he jondido. Bueno, pero está bien. Page Speed... Bueno, esto en un artículo que me ha dado esta velocidad. Vemos que aquí te carga el cookies al principio. Yo lo pondría al final, ¿vale? Yo lo pondría al final, la colocación. He visto también que en tu versión móvil has puesto anuncios automáticos o anuncios fijos, ¿no? De esos fijos. Los pondría también al final, ¿vale? Por aquí, en esta parte de abajo funciona mejor. Funciona mejor. ¿Que lo quieres poner aquí? Pues perfecto, ¿vale? Pero el código, la web, Google lo lee así. La web la lee así, ¿vale? Y si Google te rastrea y te ve esto, pues bueno, te va a tardar un poquito más en cargar, ¿vale? Porque lo pongas aquí y no pasa nada, ¿vale? Y así te lo lee rápido, te lee lo que te lee es el logotipo, el menú, ¿vale? Que es súper importante, yo te lo leo primero y luego te lee el post y luego te lees las cookies, ¿no? Creo que es más importante que lea tu web que esto, ¿no? Que a nadie nos gusta. La velocidad la tienes que mejorar. Aquí tienes diferentes historias que te pueden ayudar con calma. Bueno, esto es en un post. Que es normal que te vaya más despacio en un post. Por las imágenes, etc. Intenta reducir las imágenes e incluso añade, quita imágenes y añade algún vídeo de YouTube, ¿eh? Que eso te va a ayudar, ¿eh? A tener más... Más tiempo de... El usuario, el visitante va a estar más tiempo en tu web. Y bueno, pues la home, pues veo que mejor, pero tienes que subir, ¿eh? Por lo menos en móviles tienes que subir bastante más. Un 70, un 75, estaría perfecto, ¿vale? No sé si tienes AMP. Vamos a ver si tienes AMP. Vamos a meternos en... Porque no creo que te importe mucho... A ver... No, no tienes AMP. Vamos a ver... No tienes AMP. Es una buena idea, ¿eh? Meterle a AMP porque veo que no tienes tampoco cosas que te interesen mucho. AMP es un sistema que te hace que te quita todo el Javascript y te pone una super versión super rápido, ¿vale? Míratelo, a ver si te gusta y a ver cómo te queda porque te va a quedar prácticamente como la tienes y te va a ir volando la web. Te va a ir a menos de un segundo y te va a ayudar, ¿eh? Y bueno, aquí en Senrash, pues tampoco me dicen mucho, supongo porque llevas poco tiempo con la web. Pero bueno, aquí tienes las palabras clave, ya sabes, ¿no? Tenga bajar lo que tenga más alto CPC, añadirle a lo mejor incluso estas palabras en algún artículo que te vaya bien. Para eso te recomiendo esta página que es gratuita, que tú pones aquí tu palabra clave y te dice el CPC, te lo dice todo gratis, ¿vale? En Senrash hay que pagar, pero bueno, tienes una versión gratuita también por si quieres. Y pues en esta página pues hay que aprovechar que está gratis, pues aprovechala, macho, porque aquí te dice un montón de cosas con CPC y muchas ideas, ¿vale? Se llama Ubersurgets, aquí tienes el nombre, búscala y utilízala, ¿vale? Y luego pues vamos a ver qué me dice el Senrash, el HREFS. Bueno, vemos aquí que has empezado hace poquito, ¿no? Bueno, te está leyendo hace poquito, bueno, te está subiendo, etcétera. Bien, va, todo bien, no hay ningún problema, va subiendo. Nada, no, esto es trabajo, buscar las palabras claves, seguir trabajando y poco más, no creo que sea, no tengas una web ahí terrible, ¿no? Y nada más, el único, pues eso, utiliza las H2 un poco más en los artículos con texto, que eso sí que veo que no tienes, un poco de ese on-page, meterle enlace interno, ya sabes lo que te he comentado. Y no me quiero enrollar más, si tenéis alguna duda o algo, dejadlo en comentarios, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y si queréis que os analice la web, lo dejáis ahí, yo encantado, ¿vale? Espero que os haya gustado. Un saludo cordial y seguimos en contacto.